Amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Soy el Ingeniero Lazo. Hoy les traigo un video explicativo acerca de este molde que tenemos. Es nuestro molde Abanico Europeo Material Profesional. Comenzamos con la explicación. Vamos a comenzar por a medir el largo y ancho del molde. Tomando el punto primero, vamos por el ancho. Vamos a medir con esta cinta. Miren, para que vean que no hay truco, este molde tiene 63 centímetros, perdón, en el lado más largo del ancho y de punta a punta tiene 1.10. Otra cosa que preguntan bastante acerca de este molde es si son de material flexible. Déjenme decirles que sí, porque el material profesional es mucho más flexible que el material negro. Voy a hacer una prueba para que vean la flexibilidad que puede llegar a tener este molde, debido a que es un molde mucho más largo y mucho más resistente. Otra pregunta que me han hecho es, ¿cuántos adoquines tiene internos y cuál es su medida? Obviamente la medida va a tener una variación, pero vamos a tomar un adoquín como referencia. Vamos a tomar este, que tiene una medida de 15 centímetros, como ya se los he estado diciendo, por 13 centímetros. Es una medida aproximada y la cantidad de adoquines que tiene, la vamos a contar en este momento, para que no haya duda. Tiene 3, 5, serían 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Un total de 25 adoquines en nuestra calidad profesional. Recuerden que nuestros moldes no cuentan con agarraderas, debido a que las agarraderas debilitan los moldes, los hacen mucho más frágiles y su duración es menor. Con estos moldes pueden lograr grandes cantidades de metros cuadrados, siempre y cuando sean guardados de esta manera, acostados, para que no se les quede memoria. Entonces, les voy a hacer unas tomas cercanas, para que vean el modelo. Este molde, el precio de esta publicación, es por una pieza de este modelo, y estos moldes los mandamos a todo el país. Se envuelven con papel cartón, con fleje y se los hacemos llegar. Les voy a hacer unas tomas de cerca, para que puedan ver las texturas internas. Yo con esto me despido, con estas tomas, que estén muy bien, gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos. Gracias por vernos.